¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo de Saúl, un capítulo más. Aquí estoy con un invitado, pero de lujo, chéverísimo, mi gran amigo Cris. ¿Cómo vas? Todo bien, muchas gracias. Excelente, mi hermano. Bueno, para que lo conozcan, Cris es un profesional del sonido directo. Bueno, preséntate tú mejor. Profesional, bueno. Soy de la casa. Soy Christopher Zeiss, trabajo en sonido ya hace muchos años, desde que tengo uso de razón prácticamente, por cuestiones familiares. Me radiqué acá en Ecuador en el 2007. ¿Qué habrá sido en cuestión de un año, dos años? Me metí ya en lo que es más que nada publicidad. ¿Y pero por qué Ecuador? ¿Qué te trajo acá? En realidad fue una cuestión más de mi padre, porque él salió de Argentina, dio vueltas por algunos países de Latinoamérica y acá trabajó con una discográfica muy importante. ¿Qué habrá sido? Unos cuatro años después, él decidió montar prácticamente uno de los primeros institutos acá, de Guayaquil, en los que se llamaba Sonarte. Ok, ok. Trabajaba en esa época con el ITAE. Ya. Entonces había una malla así curricular de materias dedicadas al sonido y esas cuestiones. O sea, tú has estado en sonido desde tu infancia, digamos. Sí, en realidad sí, porque él es músico, mi mamá también era cantante, entonces yo veo videos míos de bebé y estoy gateando un estudio. Si me iba a ir a la plaza, me llevaban a los de estudio de grabación, ponele. Ok, ok. Entonces, bueno, igual si vos me preguntás en la niñez si yo quería dedicarme a esto, no. Yo por ahí, como todo niño, decía, no, yo quiero ser bombero. Astronauta. Quiero ser, claro, astronauta, doctor, lo que sea. Pero llegó un momento en el que por ahí, no directamente el sonido, pero sí, porque vamos a decirte, ellos son músicos, viste. Yo me dediqué más al audiovisual porque uno empieza por ahí primero criticando lo que ves. Claro. Entonces decís, bueno, esto se puede ir arreglando de esta manera, de la otra, y bueno, y ahí empecé como a encajarme en lo que quería. Ok. Pero trabajos de sonido he hecho, a través de mi viejo, he hecho películas ayudándolo en muchas cosas, viste, desde cantando en jingle, desde por ahí actuando en una u otra cosa, arreglando cintas, viste, arreglando cables. Entonces tú tienes mucha experiencia en lo que es, digamos, en la parte de producción, a ver, hablando del audiovisual, porque sé que en el musical también lo haces. O sea, tienes tu propia productora. Sí. Yo no soy músico, pero trabajamos con eso. Y entiendes de música. Claro. Yo soy músico, te cuento. Ok. Ya, yo fui, bueno, en mis tiempos, en mi adolescencia tuve, fui guitarrista de una banda. Ok. Hacíamos tributo a los Beatles, imagínate. Y yo le hacía a George Harrison. Sí, te veo loca ahí. Te veo. Sí, sí. Entonces, bueno, esa era mi onda. Pero claro, en el sonido, cuando estás tanto en la música como en la parte de producción de video, o sea, comparte ciertas similitudes. O sea, sabes, cuando un sonido está saturando, cuando hay alguna distorsión. Pero, en fin. Cris, tienes experiencia en lo que es comerciales, todo lo que es producción de video. Sí. Me decías que en audio también, o sea, en musicalización. O sea, hasta hoy he pasado por todas las ramas. O sea, tuvo un momento de radio, tuvo un momento de... No. Claro, tuvo un momento de... ¿Pero locutabas qué? No, de por ahí, de manejar, claro. De estar en consola. Después tuvo un momento, más que nada con los compañeros, que uno dice, vamos a empezar a emprender y a hacer nuestro propio proyecto. Sí, verdad. Hasta ahí, hasta que mi punto se dio más que nada en lo comercial. Pero cuando vienen otras cosas, amo, ¿viste? Amo cualquier cosa que sea referente a audiovisual, no te digo directamente sonido, cualquier cosa, ¿viste? Ya, ya. Y has trabajado en películas, cortometrajes. Sí, cortos, largos. ¿Qué película, alguna que...? Bueno... ¿Que se pueda mencionar? Esto cortemos hasta que me acuerde. No, pero hicimos, como siempre, viste, que acá hay proyectos que sí son bien bancados con plata y hay otros que por ahí quedan en el camino y tienen años de producción y no terminan saliendo. Sí, sí. De eso hay un montón, ¿viste? Claro. Así mismo, como la otra cuestión que son estos cortos o videos que se presentan directamente para festivales, de eso también he hecho para varios lugares. Tanto en grabación como en postproducción, ¿viste? Pero de ahí, por ejemplo, ahorita estamos, que te contaba, mañana vamos a ir a hacer una revisión, por ejemplo, de un corto que se va a lanzar acá, que no es para acá, es para afuera. ¿Pero vas a hacer qué? ¿El scouting? No, mañana es la revisión final en el cine porque se va a hacer una... Ah, o sea, ya está filmado. Qué lindo. Este año tengo dos largos, o sea, hay uno que sí se tiene que producir este año, otro que se supone que se produce en febrero del año que viene, que son dos largos. ¿Viste? Entonces siempre hay esos camellos. 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 Sí, camellos. Eso son años. Igual yo acá soy medio argentino, pero en Argentina soy de cualquier otro lado menos de Argentina. Ya mi acento ya... Campeones del mundo. Ya está. Eso no me lo quitan. Ah, sí, sí. Pero bueno, en el medio de todo eso, lo que me da de comer al día a día es la publicidad. Ok, perfecto. Ahora, ya que estamos entrando en la publicidad, vamos a desahogarnos un poco. A ver. Ya, la idea aquí es desahogarse. No quiero que me odien. Todos esos que saben ustedes. No, yo sé que te van a hacer más contratos después de este desahogarse. No sé. Oye, te cuento algo. En el primer desahogarse que grabamos con Meli, algo mágico pasó. Lanzamos el primer episodio y mágicamente en la cuenta del banco comenzaron a caer unos pagos. Ah, tiene miedo. Ojalá me pase lo mismo. Seguramente. Ojalá. Oye. A cada depósito le voy a poner tu carita. Claro. Gracias, Jel. Oye, ahora que hablamos de esto que te pregunté del scouting. Ajá. ¿A ti te invitan a los scouting de los proyectos? No. Invitar como tal, no. Ya. Nadie te invita. Te dicen, por ejemplo, que a mí me suele pasar. Vos no trabajás para una sola productora. Vos tenés algunas productoras al momento de ser freelance, ¿no? Correcto. Entonces, por ejemplo, hoy grabo con vos, mañana grabo con otro, pasada con otro. Vos me decís, grabamos el, no sé, grabamos el martes, ponele. Ya. Y me llamás el domingo a la tarde a decirme, mañana a la mañana es el scouting, por favor, a tal hora. Digo, no puedo porque estoy firmando mañana. Ah, ok. Por ejemplo. Eso me ha pasado varias veces. O sea, pero tuvieron intención de invitarte. Tuvieron intención de llevarme, claro. ¿La intención o la obligación de invitarte? En realidad debería ser obligación. Pero ahí hay parte y parte que a mí parecer pasa esto. En la publi siempre las locaciones van rotando mucho. No es que vamos a armar un set para firmar esto. Correcto. O vamos a generar tal casa para hacer el dramatizado. Ok. Esto es, busquemos una casa. Hay cinco opciones. ¿Cuándo se define? Dos días antes de la filmación. A mí me invitás al scouting. Me invitás al scouting. Yo voy y te digo, ¿sabés qué? Acá hay demasiada river en este lugar. ¿Podemos cambiar? No. Entonces, ¿para qué voy? O después, por ejemplo, ya sé que no la vas a cambiar. Porque yo ya sé que eso va a pasar. Vamos a grabar en una tienda. Esto me pasó a mis amigos locacionistas. Que los quiero mucho. Hay 200 tiendas acá. ¿Por qué tenemos que elegir la tienda que está en una esquina donde pasan los buses? ¿Por qué no buscan una tienda que está en una calle interna donde no pasa nadie? Es que no hay, seguramente. No, sí hay. No quieren. Pero ponele que no da el look. Que eso puede pasar. No da el look. Pero, ok. Entonces, si tenemos que grabar ahí y hay un montón de texto. Sobre todo cuando son artistas conocidos. Que eso no se puede doblar. Correcto. Entonces, ¿cortemos la calle? No, no se puede. Entonces, ¿para qué voy? Otra vez. Entonces, bueno. Esas cosas es como que al inicio por ahí uno dice, no, eso se tiene que hacer así. Después se empiezas a aflojar. Porque no se puede. En otros lugares sí se hace. Y es obligatorio. Es que, ¿sabes qué? Yo he escuchado bastante de esto. Y no lo veo aquí en Ecuador. O sea, yo no lo veo. No lo siento así de que te digan. O sea, ¿sabes qué? El scouting. Vamos a relocación. Siempre invitan al DF. Sí. Porque, bueno, es lo que es saber, ¿no? Al DF. Pero el de sonido, no. Y por lo general hay producciones en las cuales me toca hacer DF y sonido. Claro. A ver, no es que estoy con el boom encima. Pero tengo que estar como que con los lavalieres ocultos y todo. Pero ya veo más o menos cómo es la onda. Que es lo que te dicen. Claro. La tienda en la esquina donde pasan los colectivos. Eso, te juro que... Y te da más trabajo en postproducción eso también. Sí. Y ahí me pasan dos cosas en lo personal. Es que, obviamente, como también trabajo postproducción, yo ya sé hasta qué punto puedo jugar a la hora de la grabación. Ok. Y hasta cuándo ya va a terminar siendo un problema que no tiene arreglo y se tiene que terminar doblando. ¿Viste? Me ha pasado varias veces de ir solamente a grabar y, obviamente, sentirme mal porque digo, yo tengo que entregar este material a alguien para que lo trabaje. Y es un material que está lleno de ruido, ¿viste? De tráfico. Bueno, ahora quizás con todas las opciones que hay de limpieza, por ahí es un poco más fácil. Antes era ir directamente a que me lancen, ¿viste? Balas. Y ahora... Sí. ¿Este sonido es tuyo? No, ¿viste? Y estoy en la foto. Ah, sí. Tengo una experiencia, yo te voy a contar. Yo, pero no voy a decir ni marca ni cliente porque pasó esto en un comercial para una marca. Es que no, que si digo qué producto era, hice el sonido directo. Ya. Hice el sonido directo. Bueno, en sí hice muchas cosas, ya rentar a un equipo, el storyboard, todo, y se hizo el sonido directo. Bueno, si te hago el sonido, perfecto. Resulta que cuando ya editan, me pasan y dicen, mira, ¿qué tal cómo estoy? Y dicen, es que mira, se escucha un poco raro. ¿Qué te parece si editas el video? Pásame la pista de hoy, yo te la mejoro y te la entrego. Mira, cuando yo hago el sonido directo, te hago el reporte, que es importante, a ver, el reporte de sonido es donde tú tienes las tomas, los clips que sirven, los que no sirven, lo que es Runtón, todas estas cosas, ¿no? Entonces yo le digo, mira, ¿qué te parece si yo te hago toda la edición? Ok. No te cobro nada, digo, pero es porque sé que mi nombre está ahí porque yo había subido las historias y miren, estoy haciendo sonido aquí, luego van a ver el comercial. Salió una nota un poco extraña, entonces se publicó, me etiquetaron y no podía repostear eso porque estaba... Claro, ¿cuántos proyectos tenés archivados? Muchos proyectos. Hay un montón, hay un montón, son infinitos, y ese que vos dijiste yo lo edito, pero si lo edita otra persona, también pasa de que, por ejemplo... Pero hay proyectos que han quedado muy bacán, yo sí, es obvio, claro, el DF, pero es que lo que pasa es que cuando, yo creo que cuando congenias con un equipo, o sea, hay un equipo de compañeros o panas, con el que tú ya trabajas, tú ya sabes cómo trabaja él, sabes cómo queda el trabajo, el producto final, lo compartes y te etiquetan, sí, pero bueno, este trabajo yo no podía, porque, a ver, tú mandas una referencia a la cámara, si o no, para que puedan empatar, no, puedan usar la referencia y con eso se quedaron. Bueno, a veces también hay un montón, sí, hay un montón. A ver, la referencia, cuéntanos qué es la referencia de cámara para que aprendan nuestros amigos acá. A ver, por ejemplo, en el mixer vos tenés obviamente todos los canales, pero a la hora de hacer playback o lo que sea en cámara necesita una referencia. Esa referencia se puede utilizar para hacer monitoreo en vivo, ¿viste? Como ahora está haciendo acá. Estamos, está bien, estamos bien. Pero, pero de pronto ese mismo audio está llegando a otros monitores donde está el director, donde está agencia, cliente, entonces ese es el primer filtro. Después en la parte de postproducción también se utiliza ese audio como para poder hacer la sincro o qué sé yo. Lo que pasa es que en postproducción hay momentos, como las que dice Jerry, que usan el audio y dicen, no, yo pensé que el audio ya estaba. No. Es como que, y yo siempre digo, es como grabar y no llevarlo a colorizar. Este es lo mismo. Ajá, correcto. Es como que falta un, falta un piti más. Siempre hay que llevarlo a postproducción. Claro. Y a veces lo que tú mandas a cámara, a ver, me pasó a mí esto en un sonido directo que hice para la entrevista de una, de unos personas de una película que llegó acá al país. Y bueno, se entrevistan como que los autores, estas ruedas de prensa que van con los influencers y todo. Me llaman para poner sonido. ¿Y qué pasa? Claro, yo mando de la grabadora, mando una transmisión inalámbrica porque no iba a estar con un cable sote. Ok. Le pudieron la valiera a los actores, todo. Y mando grabato aquí, mando a la cámara. Por suerte, una de las ventajas que en este caso, digamos, tengo que yo soy más de manejo de cámara que de sonido. Entonces, pude mandar una señal a la cámara inalámbrica y a la cámara setearle. ¿Por qué? Porque yo imaginaba, la gente puede tomar el audio de referencia y no vamos a ir de acá. Ah, ya te cubriste. Claro. Entonces, déjame setearte. Era justamente una FX6. La misma esta de aquí. Era FX6 y dos FX9. Imagínate. Entonces, bueno, sabes que te la seteo, te mando la FX6. Como esta sí la conozco, escuchaba, perfecto, no te satura y nada, dale. Pero igual usalo de acá, ¿eh? Pero bueno. Usalo de acá. Usalo de acá, sí, porque. Pero resulta que no, salió espectacular todo. Lo que sí nunca me entregaron la tarjeta de memoria. O sea, no había cómo respaldarse en ese momento. No habían llevado laptop o nada. Bueno. Sí, todavía estoy esperando mi tarjeta de memoria. Nunca me llamaron. Se me quedaron con la memoria. ¿Y el pago? No, no, el pago sí, salió. Ese sí, para qué, sí. Gracias. Sí, eso de la tarjeta es verdad. Yo ya no, no, me dicen, ¿te la puedo abrir mañana? No. Gracias, WeTransfer y todas estas opciones de ahora. Claro. Porque si no. Hay un accesorio, ¿tú trabajas con las marcas Viviana, no? Sí, pero he visto el transmisor. ¿Ya sabes? Pero no, lo que utilizo Viviana son por ahí los stickies y esas cosas. Ah, ok, ok. Porque hay un aparato de Viviana, el Viviana Cloud. Sí. Que tú conectas a la Zoom, que es para, sí, para Zoom es, ¿no? No, para Zoom device. No, cualquiera en realidad. A cualquiera. Sí, es que le te hace una lectura de tu tarjeta y eso lo transmite. Qué increíble. Y yo vi eso y se me ocurre, bueno, me voy a hacer mi propia Viviana, decía. Ok. Nada, me llevaba el puertito OTG que conectas a la Zoom, en este caso, la Zoom la detecta con un pendrive y conecta eso a la tablet. Me bajaba todo el material, lo cargaba al drive y le iba al cliente, mira, aquí está compartido este link. Y chao. Y Henry, qué pro que eres. A mí me, hay momentos en los que digo también quiero invertir en eso, pero porque me ha pasado, sobre todo cuando vienen producciones de afuera que ellos traen, viste, la editora y acepta. Claro, claro. Entonces él, por ahí con los proxys ya va armando, pero al tener esa herramienta, él ya puede ir montando los audios que son, viste, no tiene que esperar a tener todo el material. Igual este, en lo personal uso TimeCode, viste, que esa herramienta ya es como que tranquilo, viste. Sí. Vos editá todo lo que tengas que editar, al final pasar el TimeCode y se acabó. Pero yo he escuchado, sácame esta duda porque yo no he usado TimeCode nunca, sé cómo funciona, tengo cámaras con TimeCode, este, a ver, el TimeCode es un relojito, un código de tiempo, TimeCode que generan las grabadoras de audio, ¿está dicho grabador de audio? Sí. Sí, el dispositivo, la grabadora de audio genera un reloj que manda a correr y eso lo conectan con algún accesorio, con cables algunos o otros con dispositivos inalámbricos. Entonces, ese, como un cronómetro lo manda a correr igual a la cámara, para que luego en postproducción, pues lo que tienes que hacer simplemente es, sería alinear los clips por códigos de tiempo, ya los relojes se sincronizan y eso es una maravilla y puedes trabajar con varias cámaras, ¿no? Sí, o sea, lo inventaron porque cada dispositivo en general, todos los dispositivos, hasta mi reloj, tu reloj, todos tienen un conteo diferente. Sí. A pesar de que sabemos que son 60 segundos y todo, pero esos 60 segundos entre tu reloj y mi reloj no va a ser igual. Totalmente. Entre tus dos cámaras tampoco. No, no. Entonces, yo tengo uno que va a correr igual, entonces lo conecto a un dispositivo y lo conecto al otro, entonces esos nunca se van a correr porque cuentan igual, ¿entendés? Entonces vos el dispositivo lo podés conectar a lo que sea. Pero tu grabadora, a ver, ¿qué grabadora tú usas? Yo tengo una Zoom. Ok. Una F8 Pro, sí. Ah, linda, linda. Pero, por ejemplo. ¿30 bits? Sí, 32. La cosa es que el reloj interno, ellos tienen ya un reloj y vos lo ves que sale ahí, tú que estás corriendo. Tu cámara también, pero si los dos lo ponemos en cero, de acá a 10 horas, uno de los dos se va a desfasar. Siempre. ¿Aún así con el código de tiempo? No, sin el código de tiempo. Para eso está la cuestión esta de poner el código de tiempo. Ok. En este caso, ponele acá. Bueno, igual es un, es un, es corto dentro de todo, pero ponele que nos vamos de largo hoy, nos vamos, 12 horas nos vamos grabando. Llega un momento que se va a correr. Ok. Una cámara de la otra. De ley tenés que ponerle un dispositivo externo, de Timecode, para que nunca se desfasen en tiempo. Ya. Que corran igualito. Pero por seguridad es mejor trabajar con, o sea, con el código de tiempo si sea corto el, el. Sí, para la parte de la. Para el editor. Sí. Aquí, aquí cuidamos, queremos mucho los editores, pensamos en ellos. Es como la claqueta. No sé si te pasa que. A mí me han dicho mil veces, ¿trajiste claqueta? Y a veces sí, a veces no. Digo, pero igual no, no, no me deberían cargar de la claqueta. Claro. ¿Quién debería cargarse de la claqueta? ¿El segundo de cámara? Según yo, sí. Sí, porque es la persona que tiene que hacer que todo funcione y tiene que tener una especie de pietaje de todo, ¿viste? Correcto. A pesar de que audio hace su pietaje, cámara hace su pietaje, pero hay una persona que tiene cargarse de todo, que según yo es el asistente. Claro, el asistente de cámara o el primero. O el renta, a veces la lleva. Lo mismo el Timecode. El Timecode no debería ser obligación del sonidista si lo llevo a eso. ¿En serio? Es que a mí parecer, si yo grabo, yo me encargo de... Yo creo que sí. Yo quería comprarme los Edeity. No, no, yo te digo, compralo porque igual en tu caso vos haces edición también. Claro. Te va a facilitar la cuestión. Pero te digo, en un set, si yo soy el que recepto todo el audio, ¿por qué tengo que llevar a la sincronización de todo? Si yo me encargo del audio. Si yo no me tengo que encargar de la claqueta, tampoco me debería encargar del Timecode. Pero bueno, es algo que se le anexa al audio. Ah, ok, ok. ¿Entiendes a lo que bueno? Bueno, la claqueta creo que no. El código de tiempo yo creía que sí. Bueno, es que sabes que creo que uno piensa más como editor. Ajá. Porque claro, tú mismo te llevas todo ese material, que el video, que el audio, empatar. Pero igual hay que comprar esas cosas porque te facilitan, ¿viste? Y si vos tenés la claqueta y el Timecode, ya, es un plus. Tú sabías que, yo trabajo mucho con la DJI Osmo Pocket 3. ¿Tú sabías que eso tiene un género de código de tiempo? No, pero... También tiene. Yo no sabía. O sea, tú puedes mandar a correr el reloj de ahí y conectarlo. No sé con qué dispositivo, pero... Ahí, por ejemplo, no sé si la Pocket tiene entrada... Entrada USB. Solo USB. USB solamente. Claro, hay que ver, por ejemplo, si ese dispositivo ya soporta algún reloj externo. Yo creo que sí. ¿Cuál ha de ser? No sé. Pero, obviamente, la única entrada que tiene es USB-C. Claro, grabas con tus dos cámaras y la Pocket. ¿Cómo la sincronizas? Sí. Habría que ver... Increíble. Ahora me van a matar con lo de que el sonidista no tiene que llevar el Timecode. Sí lo tiene que llevar. A mí parecer, si lo pongo en una balanza, no debería ser parte de la grabación, sino de la persona que se encarga de que todo esté en síncron. Es lo mismo que la claqueta. Ya lo saben, entonces. Chris, en cuanto a... Digamos, en el trabajo en honorarios, por ejemplo, ¿te contratan a ti por jornada, por hora, por proyecto? No hablemos de valores, pero ¿cómo es la temática ahí? Yo tengo, en lo comercial, tengo un precio que desde el día que me enseñaron acá cuánto era el precio, nunca lo moví. Ok. Ahora, si se mueve para algún lado, siempre para abajo. Siempre para abajo. Pero te lo bajan. Te lo bajan. No es que tú... Y las propuestas pasan los años y va a bajar. Es como que se devalúa. Y digo, qué raro. Qué raro. Digo, pero si tengo más cosas e inviertí más plata, pero cuesta menos. Esa es la nota. Entonces, sí, hay un precio como básico. Ya. En el cual por ahí van sumando los accesorios. Ya. Que creo yo que es diferente a cámara, porque en cámara, por lo menos en los rentals con los que he compartido, siempre por ahí se suele cobrar más por accesorios. Correcto. Si vos querés otro lente, me necesito tal anillo o adaptador, entonces eso te cuesta tanto. Correcto. A mí me dicen, tengo que una persona más, ¿podemos llevar un micrófono? Te digo, bueno, ok, te cobro tanto extra. Y ahí se ponen, no, mira. A colita. Pero si el micrófono tiene un costo también. Bueno, eso ahí es donde empieza el negocio, ¿viste? El negocio del precio. ¿Has hecho sonido fuera de Ecuador? Sí. ¿Y cómo es la temática ahí? No, allá. Allá vale tanto y tanto. Allá es como que, no sé. Desahogues acá en su cámara. Vos vas y sos como un rey, ¿viste? Hasta te dan viático. Bueno, acá no existe el viático. ¿Qué? O sea, depende con dónde y con quién, pero el viático este, ¿cuánto? Vas a estar tres días acá, toma, esta es la plata para los tres días. Si querés ir a comer al lado, querés moverte, tenés que tomar un taxi, comprar algo extra, ok, eso sí. Ok. O te lo suman después, vos le das las facturas y al final del ruedo pasas una factura extra. Claro, ya te devuelven. Pero hay muchas cosas que acá, como el scouting, hay muchas cosas que uno después de un tiempo dice, bueno, ya está, vamos, dale, no pasa nada. ¡Guau! O sea, bueno, yo creo que yo me he dado cuenta que cuando salen estos trabajos así donde, bueno, que los viáticos y todos, voy a ser muy sincero, esto pasa cuando trabajo con, cuando te contratan amigos, ya. Tengo un grupo de amigos que tienen su propia productora y cuando salen comerciales o proyectos grandes, porque ellos pueden cubrir con sus cámaras, pero cuando requieren algo más, digamos, más complejo, ya, nos llaman a nosotros y bueno, y ahí todo cubierto viáticos y todo, y creo que con ellos he vivido esa experiencia. Pero con agencias o con cualquier otra cosa así, no he visto este tipo de cosas. Sí, depende del proyecto, viste. Y como vos decís. Y bravos se ponen. Y como vos decís, también los panas, pero claro, ya de tanto tiempo todos somos panas, viste. Claro. Es como que, entonces, por ahí le digo, dale, pasate unos 10 dólares, ya no tengo gasolina. Claro. Entonces, como somos panas, viste, de pronto decís, bueno, sabes qué, dale, cargá, pasame la factura y ahí te lo recargo. Pero vos tenés que ir a pedirle, por favor, ¿sabés qué? Nos movimos a cuatro locaciones en un día. ¿Tendrá para la gasolina? Y eso no debería ni tener que pedirse, viste. Eso es como que, o poneme a mí a disposición un carro donde pueda moverme con todo. Si yo fuese con una cosita sola, me trepo en tu furgoneta. Oye, yo sé que sí te ha sucedido esto de aquí, que te dicen, vamos a grabar en tal lugar, tal calle, listo, ahí nos vemos a tal hora, perfecto, listo. Llegas y es un sitio donde no hay ni siquiera cómo parquearse. Bueno, claro, lo mismo, sí. Sí, sí, eso. Esa responsabilidad, ¿de quién es? Me van a matar, boludo, me van a acribillar. Te van a llamar por más trabajo. No, 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 no estamos haciendo nada malo. No, 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 es que por eso no estoy dando nombres. Yo a todos los quiero mucho, a todos los quiero mucho. Los queremos mucho. Pero es lo mismo, es una plata que tiene que existir en la cotización. No sé de quién es igual la responsabilidad, porque a veces ya viene desde arriba, viste. A veces viene desde un tema, esta es la plata que tenemos. Yo sí creo de quién es la culpa. No, la responsabilidad, no es la culpa. Que te maten a vos. No, ya, yo puedo decir todo. No, no, digamos, a ver, no nombres, pero sí el cargo, yo creo que es la parte de la producción. La parte de la productora. Porque, a ver, me estás haciendo ir a tal calle donde ni siquiera puedo estacionarme y yo ando con equipos. Te voy a contar una que me, si digo el tiempo también me funa. Una vez me pasó que me dicen a mí, hay que grabar este lugar, perfecto, listo, vamos. Yo soy el de cámara, el de sonido y todo. Yo hago otras cosas, me parqueo. Me dicen, lo que pasa es que no te puedes parquear ahí, hay que sacar el vehículo porque viene el talento. Y él pidió un estacionamiento. Pensé que te iban a decir, si parqueas ahí te pinchan la llanta. Esa me han dicho. Ah, no. Si me la pinchan, ¿quién me la paga? Sí. Tampoco. Sí, no. Entonces, yo le digo, pero que se parquee en otro lado. No, es que a él le queda mejor que llegue y se mete así un solo para que no esté ando retro. Y le digo, en serio, le digo, pero a ver, yo le digo, pana, yo soy el que tengo más de 20 lucas en equipos aquí. O sea, no puedo yo salir y buscar otro parque a otro lado, le digo. O sea, yo tengo que estar más a disposición. ¿Me entiendes? Entonces, bueno, como que le expliqué, mira, no, busca el otro puesto. O sea, hay varios estacionamientos ahí y ya. Entonces, esas cositas así. Ahora, hay otras que te hacen ir, como te digo, y no hay dónde parquearse. Le digo, bueno, ¿puedo entrar? No, es que no te permiten entrar aquí. Pero voy a la locación, ¿dónde es? Habla con el guardia o algo. No, o sea, es que déjalo en, déjalo en Malecón, por ejemplo, si es en el centro. ¿Qué me ha pasado? Déjalo en el centro, en Malecón y ahí. Anda, pero no voy a venir con esos equipos acá. Necesito entrar. O sea, ayúdame o es tu obligación. O sea, ¿cómo hacemos? Bueno, entre bla, 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 te dicen, bueno, entra, dale. Es que eso es lo que hay que hacer. Claro, no, y sobre todo cuando tenés equipo. Porque igual así lo dejas en el Malecón. Tenés que venir con las maletas, ¿viste? Y es exponerte, ¿viste? Sobre todo en la ciudad en la que estamos, que es complicado esa cuestión. Argentina es igual. Sí, pero logísticamente esa cuestión, no sé si son... Según yo, es una cuestión de que ya necesitas permiso para todo. Entonces hay un departamento que sí o sí se encarga de que eso se cobre y se tenga que hacer, ¿viste? Entonces, ok, vamos a grabar al lado, necesito un parqueo, ¿viste? O si es a una cuadra, a una cuadra. Y va a haber una persona que se va a llevar los carros y lo va a traer. Es que es algo tan simple como el parqueo. O sea, es algo que se les pasa por la cabeza a muchos. Ahora, aquí en Ecuador hay industria audiovisual. Existe, existe. ¿Crees que hay cultura aquí? Cultura audiovisual. Ya vemos la cultura audiovisual. No, sí, ahora sí. Sí hay. Sí, sí. Ahora sí. ¿Desde cuándo tú? O sea, yo desde, por lo menos desde cuando yo empecé, ahora ha cambiado, ha mejorado un montón de cosas, ¿viste? Ya, ¿en qué aspectos? En todos los aspectos, en toditos los aspectos. Porque incluso, yendo al sonido, antes era, grabar así nomás, igual se dobla, por ejemplo. Ok. Que esa es una historia que en lo personal no me gustan los comerciales doblados, ¿viste? Sí doblar cuando ya no se puede grabar, cuando te ponen la tienda en la esquina, ahí sí hay que doblar. Yo tengo una experiencia con eso. Pero antes, ese era el único método, doblar. Entonces, era como medio despertigiar. Aquí, háblame aquí. Sí, acá, acá. Era como despertigiar un poco al tema del directo, ¿viste? De ponerle amor a lo que vas a grabar, ¿para qué? Si igual lo van a doblar. ¿Viste? ¿Para qué voy a parar el tráfico si igual lo van a doblar? Claro, hace muchos años llegaban los comerciales acá a Ecuador, tú veías que eran grabados en el exterior. Lo que sí siento que no hay. Es el tema de la libertad creativa, ¿viste? Porque vos podés tener unas ideas espectaculares que cuando te las proponen en prevo decís, te empezás a imaginar lo que vas a filmar ese día, ¿no? Y decís, está increíble. Después llega la pos y no, esto no se puede decir, esto no se puede hacer, esta imagen no puede haber, no, saquemos los niños, no, los tatuajes. Entonces se termina haciendo una plasticidad que eso se repite en muchísimos comerciales sobre todo. Aquí en Ecuador me estás diciendo. Sí, sí. Ah, ok, ok. Esa libertad de creatividad, le digo, en otros países es libre. Es mucho más jugado. Por ahí vamos a jugarnos con una letra de una canción que sea por ahí un poco más chistosa en doble sentido. Y quizás eso pega, no por el producto, pega por la letra, ¿viste? Entonces acá, ¿cómo vamos a decir eso? No, no, no. Mejor hagamos una canción, la de Karol G, cambiémosle y pongámosle la marca, ¿no? O sea. Me voy a deshagar. Tengo algo que decir ahorita. ¿Sabes lo que yo noto bastante? Aquí en el país, bueno, hago aquí cosas nada más, pues no. Tengo clientes afuera también, ¿sabes? Eso es lo bueno. Pero aquí en Ecuador es que cuando entran, por ejemplo, los creativos, son muchos filtros. O sea, te dan el proyecto, todo, tú haces tu evolución. Mira, puedo hacer esto, esto no puedo, esto sí puedo. Hacer el story por todo. Y entran, por ejemplo, los creativos. Yo me he dado cuenta que cuando el proyecto está tan bueno, aún así, yo digo, este pana quiere justificar el sueldo de alguna manera. Algo tengo que cambiarlo. Algo tengo que cambiar, te dice. O sea. Tengo que decir algo y comenzar más la otra. Claro, es que no puedo decir, sí, está bien, entonces, ¿para qué te pago? Pero he notado eso bastante y te terminan complicando un poco más la cosa. Pero yo creo que es en general. O sea, yo me lo he topado en varios momentos, lugares, tiempos, países. Pero eso es repetitivo ese tema. Una vez me pasa que me dicen, escribimos en la época de pandemia, escribimos nosotros con Meli un corto, que era un corto bien chévere. Queremos filmarlo y un día me llaman de la agencia con la que prestaba servicios entonces. Entonces me dicen, ¿sabes qué? Oye, queremos hacer algo que sea para concientizar a la gente. Le digo, ¿sabes qué? Escribí esto. Mira, te lo presento. Revísalo. Yo te lo doy, te doy la idea, pero financia nada más el corto, digamos, porque hay gastos, actuar y todo. Y nosotros íbamos a ser como entre amigos y todo. Perfecto. Les encantó la idea. ¿Cuánto cuesta? Esto te cuesta. Perfecto. Mira, aquí mañana se van a reunir con el equipo creativo. Ya, sí, nos reunimos por videollamada, todo. Que ahí era todo videollamada. Y me dicen, ¿sabes qué? Vamos a cambiar esto. Vamos a hacer que en lugar de que se muera el papá, que se muera esta persona. Le digo, es que ya me estás cambiando toda la historia. Entonces, no, no, no. Y aparte no es tuyo. Claro, sí, no, no me funciona. Y no, no, es que si no, no lo hacemos. ¿Sabes qué? No lo hacemos, le digo, es mi corto y ya, dale, dale. Entre pelea, pelea, entre, no pelea, entre discusión de hablando del tema. Sabes que por respeto a la creatividad y todo, vamos a darlo y haz lo que tú necesitas hacer eso. Entonces, perfecto, dame la plata, le digo, hacemos esto y logramos. Fue un exitazo y fue un corto publicitario de los más bonitos que pudimos haber hecho. Cris, ahora, hablando ya de temas de clientes, de desahogarse y todo. Pero, los equipos. Hay gente que todavía están como que muy apegadas. No, que los micrófonos, wilders, que estos chiquititos no me pueden reemplazar a mí. Mira, mi Sennheiser, mira, mi Deity, ni sé cuánto, bla, bla, bla. ¿Realmente puedes hacer cine con un cubito de estos chiquititos? Ahora te digo, yo creo que sí. O sea. ¿Crees? Creo, porque no lo he puesto a prueba. Me he abierto a probar, incluso he comprado ahora. No sé si estos chiquitos que no tienen entradas del Lavalier. Porque el Lavalier es lo que yo siento que... Es decir, el Lavalier se inventó es para poder tener una buena captación con un micrófono chiquito. Ahora, el otro sigue siendo muy abierto. No sé, no vamos a decir marca, pero estos chiquititos... No le damos, le damos marca. Con ellos no tengo... Ahora que han salido algunos nuevos, digo, de pronto se arregla esto. Pero ahora que han salido algunos nuevos, de pronto han cerrado un poco el espectro, ¿viste? Y puede que capte un poco más precisa la cuestión. Pero siempre el boom va a ser el boom. Yo, si tengo que poner una balanza, siempre el boom va a estar primero. Sí. Ahora. Es que el boom da perspectiva de sonido. Pero, pero ponele, me ha pasado casos que los que ahora yo digo, sí, quiero esos micrófonos chiquitos. Vos estás grabando en la playa, ¿viste? La toma es abierta. La chica, sobre todo... Bueno, no, los chicos también. El chico está sin camiseta. El chico no tiene gabello. No mejor no le pongo el micrófono, ¿viste? Ok, voy con el boom. No, la toma es abierta. O sea, bueno, doblamos. Bueno, ahora, con estos micrófonos pequeños, de pronto, de alguna u otra manera se puede esconder porque ya no hace falta el cable, porque tiene buena distancia. Sí. Y bueno, por lo menos es un salvataje antes del doblaje. Pero no lo pondrías como opción principal. Es que, no sé, no he probado todos, pero digo, qué sé yo, si yo pongo un micrófono de 700, 800 dólares versus un micrófono de 100, sí se sigue sintiendo, sobre todo en la post. Suena a 100 dólares. Sí, suena a 100 dólares, vos tenés que subir ganancias y ahí sube con ruido y todo. En los micrófonos caros, no hace falta ni tener que bajarle en todo caso. Y te graba una cuestión, viste, en el rango de frecuencias, unos graves que los baratos casi siempre no lo tienen. Ok. Esas frecuencias graves. Yo creo que va por ahí. Pero tiene que ver el Lavalier. Sí, el Lavalier también, viste. Yo qué sé yo, yo suelo trabajar con micrófonos de gama media, viste. Los micrófonos de gama alta, los caros, no sé, solo el cablecito de Lavalier que te llega a costar 800, 1000, ponen 1000 dólares solo en un cablecito de Lavalier. Ok. Eso es como estar trabajando con un boom, viste, con un boom de gama media. Ok. En cambio, un micrófono Lavalier barato no tiene esos graves y se siente que no tiene esos graves. Entonces, vos lo llevas esto al cine, ponele, y el cine, eso sí tiene graves. Claro. Cuando estás en redes, en un dispositivo como el que te dice, el teléfono no tiene graves. Ahí no te vas a dar cuenta nunca. Pero vos lo pones en una mezcla de cine y de pronto viene hablando la voz. No sé, Morgan Freeman, voló, viene hablando todo por eso. Y de pronto te sale el payasito, viste, chiquitito, finito. Digo, no. Y ahí está el micrófono, viste. Entonces, por ahí yo digo, en cine, yo creería que no. Sigue importando los micrófonos caros. No caros, pero sí de una gama media para adelante. O sea, digamos que estos famosos cubitos, pongámoslo así, los chiquitos, bueno, ahora son moneditas, son unas cositas minutas, está desarrollado, digamos, para el filmmaker independiente del de redes. Hay otra cuestión, hay una cuestión más que me ha pasado. No con los últimos, no sé, los DJI, los nuevos, no los he probado, pero sí tienen una latencia. Sí. Entonces, vamos otra vez al tema del timecode, viste. Si yo estoy grabando con dos, yo estoy grabando con dos micrófonos que no tienen latencia y el tercero sí. Entonces tengo que empezar a mover ese tercero cada rato en la edición porque tiene una latencia, porque llega tarde. Es verdad. Yo creo que igual todo eso se va a terminar arreglando, seguramente. Sabes que yo creo que no. ¿No? No. ¿Por qué? ¿Para mantener los cambios de precios? Sí, lo que pasa es que, mira, hay un micrófono que yo creo que accidentalmente le atinaron a la latencia. Fue accidental. O a mí me tocó uno accidentalmente. Porque todos tienen, todos estos cubitos tienen el problema de latencia, todos. Ya, entonces no te sirve ni siquiera como para monitorear o algo, porque tú ves que la persona habla y acá te llega el sonido, un retardo. Pero hay un modelo, el Saramonic Blink, Blink 900. Ok. Es el único que no tiene latencia. A ver, no es publicidad ni nada. Es buen dato. Sí. Me resultó bueno. Y ese yo lo uso para monitoreo. O sea, ni siquiera lo uso para grabar. Ok. Ya para, por ejemplo, yo mando, lo uso como para usarlo como apuntador. Ahora, y ese micrófono, no lo he probado. Y la calidad. A ver, una marca que le mande algo. Cris, por favor. Necesita probar. Ahí vengo y hago la promacacha. Eso. Pero, este, porque ahí pasa lo otro. También viene que la calidad, si no es muy buena la calidad, ahí no tiene latencia. Por eso te pregunto. A ver, a ver, a ver, a ver. Si me hizo cortocircuito, a ver. Es como un FM y el AM. ¿Te acuerdas? Sí, sí. El FM tiene buena calidad, pero no tiene tanta distancia. El AM, en menor calidad, pero tiene tres veces más distancia. Ah. Como para que lo entiendas. Eso no sabía. Incluso, por eso, antes solamente se transmitía en AM, por esa cuestión. Pero, yo siento, si lo llevo a la traducción, ¿no? Ahí viene otra vez lo de, porque yo tengo unos de marca barata, que son los micrófonos que cuando yo sé que estoy, no sé, estoy en un estadio. Tengo que mandar la señal inalámbrica de un lado al otro. Pero, si yo pongo un Sennheiser, un Sony, no llego ni a la mitad del campo. Yo pongo eso barato y llega. Pero, la señal no es tan buena. Es una señal de referencia totalmente. Es como en baja calidad. Ok. Ok. Por eso te pregunto si ese que estás nombrando... No, es bueno. Es bueno, sí. De hecho, era uno de los más caros de ese entonces. Este... ¿Vas a hacer corte? No. Ah, bueno. Este... A ver, les explico. Lo que pasa es que como grabamos con dos cámaras, acá una FX6 y acá una A7III, la A7III es una cámara que cada 29 minutos, 27, algo así, se calienta o no graban más y corta. Ese es el problema de trabajar con las cámaras compactas. Así que si hacen un podcast o algo en un momento, no usen estas cámaras. Si usen una cámara que sea para video. Estas cámaras duran mil años prendidas. Lo que se te acaba es la tarjeta o la batería. Pues la de ella sigue corriendo. Pero se agraba todo el tiempo. Sí, se agraba todo el tiempo. Si quieres apágale el autoenfoque. Te toca mi cara y apagas el autoenfoque. Acá hay un switch. No, si está enfocado. Ah, ya, bueno. ¿Cómo te va haciendo así? Bien, entonces, no, el micrófono es bueno. El micrófono es bueno. No me da problema. Como te digo, lo he usado como apuntador. Lo uso para mandar una, para monitoreo. Básicamente para eso. Pero sí, todos estos cubitos, todas estas moneditas, todas tienen ese problema de latencia. Es mínima, pero jode. Jode para trabajar. Ahora, por ejemplo, DJI, el MiG-2. Es un micrófono bueno, que me gusta el sonido, me gusta todo. Pero también tiene esa pequeña latencia. Yo digo, no me molesta porque me grabo el audio aparte. Y lo que yo hago, a ver, yo no estoy haciendo cine largo. No me molesta como que el de fase, lo que a veces lo corres y se acabó. Y eso, yo te hago una consulta que no sé de esos dispositivos. Vos estás en un set lleno de cosas. Esos dispositivos, ¿no se te caen la señal para nada? No, no se me ha quedado nunca. De hecho, a mí se me ha quedado las señales con un micrófono, los que no son whilers, los UHF, los normales. Ya, esos sí he tenido problemas. Eso sí. Pero ahí, en tantas cosas conectadas, el whilers, que el teléfono, que el Wi-Fi, cosas así, nunca me ha dado un problema hasta ahora. O se vuelve de paso y no lo tengo. No, no creo, no creo que no lo haya notado. Así que, no, no tengo problemas. No, yo te digo, a esta altura, si hablábamos de esto el año pasado, te digo, no, no sirve para nada. Ahorita te digo, sí, porque esa facilidad de no tener que conectarle una base atrás o que la base sea chiquitita es un plus. Pero sí siento que aún es necesario el tema del corbatero, porque por el tema del tipo de percepción que tiene, de captación. Cris, cuéntanos, ¿alguna anécdota que te haya sucedido con este mundo? O que te quieras desahogar. Son varias. O sea, en la parte de equipamiento y ahí viene la parte de la persona como tal. No voy a dar nombres. Dilos, dilos nomás. Es un talento conocido. Me lo hiciste después. Es un talento, después te cuento. Ah, ya. Es un talento conocido. Habla muy bien de la marca, este suceso. Uno pone la base, pone el micrófono, la persona desaparece donde está, se va al baño. Ah. ¿Qué te ha pasado? Sí, ya, ya, pero cuéntame, cuéntame. Y entonces yo obviamente no me di cuenta en ese momento ni que se había ido. Estaba grabando otra cosa, esta persona se fue. Y cuando vuelve, vamos a grabar y yo, ya no están dando esto, voy. Ah, está apagada la base, listo, la abro. Cuando abro la base, cae así el agua. Ah, no, eso no me pasó. Y yo dije, la pucha, ¿y ahora? ¿Y quién me paga esto? No, puedes insultar igual. Ah, sí. Sí, dale. No, no, ¿quién me paga esto? Digo, porque, ok, mi primer razonamiento ahí fue, y si se me daña esto, tengo que sacar otro micrófono de algún lado. ¿Quién me paga esto? Yo, qué sé yo, y aparte que era una persona conocida. ¿Y qué le iba a decir? Entonces, ya desde atrás, cambiando la base, digo, che, ¿se te cayó el micrófono? O sea, la parte de atrás salinadoró. No. Y se me salió y le digo, yo no creo que subes tanto, le digo. Y se ofendió, horrible. Se me ofendió, horrible. Y, bueno, por suerte hice el cambio de la base. Salgo del set, le digo al productor, le digo, che, mirá, acaba de pasar esto. O sea, yo, obviamente, tenemos que seguir filmando. Ya. Se me siguen ocurriendo cosas que me pasaron. Cuéntala, cuéntala. Pero bueno, ya. Desahoga, desahoga, por eso en este espacio. En cuestión, este, la base, después de un rato la dejé secar. Después me prendí, anduvo y sigo usándola hasta ahora. La verdad que Sennheiser, a prueba de todo. A ver esa publicidad aquí. A prueba de todo, la verdad, porque resistió. No sé si había sorpresa en ese inodoro. Pero resistió, resistió la caída, el agua, el frío, porque estábamos en altura. Resistió todo y sigue funcionando. Y ya. Ahí fue un susto. No. Final feliz. A mí, yo tengo dos anécdotas. Una, que se me llevaron el micrófono puesto y cortábamos. Bueno, ya vengo. Creo que fue al baño porque yo tenía los audífonos colocados. Y como estaba el boom también, yo uso el boom de Bach, digamos, en este caso. Yo podía hablar con las demás personas, escuchaba y yo conversaba con los chicos. Cuando de repente escuché una cascada. Yo hice una transferencia. O sea, interferencia. O sea, el tipo fue y se fue al baño y tenía puesto el micrófono. Y bueno, sacó todo eso ahí. Y todo escuché. Y la otra que tengo es que escuché cómo me puteaban a mí. Según ellos, yo no estaba escuchando nada. Ok. Fue una persona. Como que se le transforma la cara. Ajá. Entonces, esta persona, bueno, estoy hablando con su equipo de trabajo. Y me decía, no, que este hijo de no sé cuánto, que me está pidiendo que repita esa mierda. De todo. Y yo estaba con los audífonos puestos. De tu trabajo. Exactamente. Exactamente. Y me tuve que aguantar todo esa puteada. Y yo, bueno, ya. Dije, no, voy a seguir escuchando qué más me vas a decir. A ver si me salen con alguna nota. Pero después, ya mi pana, listo. El man como que sin nada. Después, cuando ya escuché toda la puteada y con tu equipo. O sea, me dijeron de todo en ese rato. A mí, a mi gente, todo. Y son cosas que pasan a veces cuando haces el sonido. Por cierto, actores, actrices, recuerden que tienen puesto en la balearia. Yo les apago el micrófono. Ya se acaba. Les quito el transmisor. Mira, te lo quito y les digo. Lo que pasa es que... Pero viste que a veces, ya saben. Depende de quién sea. Hay gente que ya sabe y te lo va muteando. Y también pasa que cuando vuelve al set, vos no te acordaste que muteaste. Entonces, vamos a grabar. Y estás grabando. Uy, está muteado. Yo tengo bloqueado el botón de mute aquí, por si acaso. Acá sí me ha pasado muchas veces. También me acuerdo de otra anécdota. Parecía lo de la cascada. Estábamos hace casi... Y que lanzaban piedras, no era cascada. No, era una cascada también. Pero yo estaba grabando. Estábamos en el set, ¿no? Entonces, el talento, que es otro talento muy conocido. Este es Hombre. ¿Quién es? No, bueno. Bueno, ya. La cosa es que yo escuchaba así, pero cual caída de orines. Yo dije, efectivamente está en el baño. Y después dije... Yo estaba por sacarme los audífonos y escucho, vení, vení. Y yo dije, chao. Va a meter alguien en el baño. Ya me hice la película. Va a meter alguien en el baño. Y dice, vení, vení. Mira, quería ver si me ayudaba. O sea, esto es material de oro. Obviamente, somos como una especie de psicólogos porque no podemos mostrar nada ni dar nombre. Entonces, me quedo escuchando y le dice, mira, yo quería ver si me ayudabas por acá, por acá, no sé qué. Y yo salgo ahí como que dije, ¿a quién? ¿Quién carajos se está metiendo? Entonces, dejé las cosas. Voy para el lado del baño solo para chismear a ver quién se estaba metiendo en el baño con esta persona. Y cuando abro la puerta así, la veo a esta persona con un jardinero afuera con la manguera pidiéndole, por favor, que le manguere el carro. Esa era toda la historia. Estaba limpiándole el carro y yo me estaba haciendo la película que estaba en el baño meando y que metía alguien. Estaba una historia fantástica. La creatividad acá está. Y le terminé contando y le dije, ¿sabes qué? Yo me imaginé que estabas encerrado con alguien. Y se cagaba de risa, la persona se cagaba de risa. Y decía, ¿y esa manguerota? ¿Qué decía? Entre que dejé las cosas y fui, algo más tenía que haber pasado. Pero nunca escuché un, ayúdame a limpiar el carro. No, quería que me ayudes con esto, por acá, por acá. Y el ruido del... Y yo dije... Ah, no era pipi, era manguera. Era manguera. O sea, si era una manguera, mira tú. Sí, era una manguera. Lo que callamos los zonidistas. No, de ahí sí, hace poco me pasó que me corté el dedo horrible. ¿Por qué? Pero me corté el dedo por una pelotudez mía. Yo tenía que cortar algo y no tenía tijera. Entonces pedí un estilete. Y los chicos de arte, en vez de darme un estilete, me dieron solo la navaja. O sea, solo la... no sé cómo se llama. La cuchilla. La cuchilla solita. Ah, la Lillette. Pero el estilete es solo la cosita. Ah, ya, ya, la cuchilla. La cosita. Ya. Entonces corto lo que tenía que cortar, meto en la maleta, meto la navaja, seguimos filmando, todo. Pasan horas. Y yo después meto la mano para sacar baterías y me rebano el dedo. Pero me rebano el dedo horrible. Así que empezó a chorrear sangre por todos lados. Y el asistente de dirección no podía con ese tema. Y le dicen, le dicen, Zay, se acaba de cortar el dedo. No me importa. Que venga a grabar. Que tenemos que grabar. Que estamos atrasados. Y me vendaron el dedo, viste, con una toallita íntima, así. Yo tenía el dedo. Es absorbente. De paso era este dedo. Estaba así, con una toallita, así y con el boom acá, así. No. Con el dedo y me caía un poquito la sangre. Y fue un momento feo porque no sabía si desmayarme del dedo o desmayarme por la presión que sentía, por el set, por todo. Fue horrible, fue horrible. Sí, ahora, ¿cómo ves tú esto de que la importancia, o sientes tú que hay más importancia en la parte del video que al sonido? Hablando de aquí. Sí. O sea, si le dan esa importancia. Y hay, por ejemplo, no sé, yo no soy experto en cámaras, pero tarde o temprano terminás aprendiendo en set, viste, hay muchas cosas. Así mismo debería ser en cuanto al audio porque si sabemos que son tomas, como te digo, que son abiertas, ya hay que pensar en cómo vamos a filmar eso. Hay que avisar con tiempo. Y esa importancia se la dan solo a imagen. Le van a decir, che, ¿sabes que vamos a ir a grabar a la playa? Necesitamos una toma tan abierta. El tipo de cámara sabe eso dos semanas antes. Claro. Nosotros sabemos cuando llegamos a la playa. Voy con mi 12 milímetros bien amplio, o sea que no tienes ni chance ni de meterte ni debajo de la arena, por lo menos. Claro, nosotros sabemos cuando llegas. A no ser que estés ahí hinchando y preguntando. Entonces, esos pasos yo creo que se solucionarían si ya el llamado viene con eso. Ponte pilas que vamos a ir a tal lugar, o vamos a ir a un lugar bien frío y de ahí vamos a pasar a un lugar muy caluroso, vamos a estar en la acerva, no sé, lo que sea. Pero ese aviso es importante también para Sonia. Ya, ahora, sé que te pasa esto muy seguido, estoy seguro, estoy seguro. Pero en el set, cuando haces, a ver, termina la escena chico, ya sabes que te pregunto. Yo lo he visto, lo he visto en una historia esa que todos se van y el chabón se queda así con el micrófono. ¿Qué tiro con el roomton? ¿Te lo respetan? No. No, y otra vez, ¿quién? Los quiero mucho, hijo de puta. Los quiero mucho. Los quiero mucho. Los quiero mucho. Hay pocos momentos, en comercial, hay pocos momentos en los que yo suelo joder con eso del roomton. Ok. En cine, en documentales sobre todo, ahí sí. Entonces, en documentales casi siempre el equipo de trabajo sabe que es importante eso a la hora de la edición. ¿El equipo de trabajo a quién te refieres? ¿Los de sonido? No, no, el equipo general. Es lo que te digo, como que todos tenemos que saber prácticamente todo. Yo sé que no me puedo parar adelante de la luz o adelante de la cámara. Vos sabés que, qué sé yo, bueno, vos sabés de todo, pero ponele, no sé, el de catering sabe que no tiene que entrar en tal momento. O sea, como que todos saben un poco del resto. A la hora de ser específico con este tema de la grabación, del ambiente donde estás, sea para la pos o para captar ese sonido orgánico, a la gente le molesta. A los técnicos de luces sobre todo le molesta tener que esperar un minuto, porque es un minuto o dos. Saludos Marito, Mario Moldalbán, mi panda. Yo conozco Marito vos. Ese dos minutos es una hora para ellos, ¿viste? Y son dos minutos. Yo estoy esperando por escena, estoy esperando dos horas a que pongan todas las luces y yo necesito dos minutos de grabación del mismo set, que se queden quietos, no que no hablen, que se queden quietos y que, bueno, que también que no hablen, pero no, entonces hacen silencio, pero van golpeando las cosas, que se caen las cosas, que se golpea y se cae todo. Sí, o sea, a Mario lo tengo invitado también para que venga acá, donde Mario tiene muchas historias. Se me va a vengar, ahí va a decir que no, que eso es el sonido, que es el room tone. Oye, pero a ver, expliquémosle un poquito qué es el room tone, que los míos que no conocen de pronto. Todo te lo simplifico. Sí, sí. Nosotros estamos grabando un texto acá, supongamos. Un diálogo. Un diálogo. Y entonces a la hora de editar todo queda muy pegadito. Bueno, uno siempre necesita un colchón solamente de ese ambiente para después rellenar esos espacios y que no se sientan los cortes, sino que ese ambiente va a ayudar a rellenarlo. Uno. La otra opción, que puede ser que no estemos grabando acá, estemos grabando en la selva. Ok. Entonces queremos ese sonido ambiente. Ese room tone sirve también para sonorizar esa cuestión, darle ese lugar donde estamos grabando. Para ubicar al espectador. Tanto en sonido como en video. Así mismo, si estamos grabando esta entrevista y grabamos dos palabras acá, dos en el bosque, dos en un garage, necesitamos esos ambientes quizás para, a la hora de limpiar el audio, poder utilizar ese espacio para, viste, diagramar cómo es el ambiente, supongamos, y con eso cancelar los otros ambientes y que sean todos mucho más parejos. O sea, hay un montón de funcionalidades que tiene eso, que es necesario, ¿no? Ok. Entonces tú tienes el room tone y está también el wild track, que le dicen. El wild track es el exterior, digamos. Es lo mismo, la misma tipo de grabación, solo que quizás con uno o dos micrófonos o cinco, los que tengas, viste. Pero es lo mismo. Cuando hacen los doblajes en los comerciales, obviamente lo hace un estudio, ¿no? Sí. Pero digamos que, a ver, el sonido tiene perspectiva. Que confío 100% en el boom, que es lo que te logra ayudar a dar ese resultado. Igual que la luz. O sea, nosotros si ubicamos la luz en una posición, tienes un resultado. Si la mueves, tienes otro resultado. Lo mismo pasa con el boom. Pero ¿qué pasa si hay una escena? Me invento. Que la escena está siendo grabada en un cuarto como este, donde tienes un reverb. Una pequeña reverberación. Hay diferencia entre el reverb y el echo, ¿no? Son dos cosas distintas. Sí, porque el echo se repite. Por ejemplo, el reverb es uno solo. Uno solo. Uno solo. Bueno, es que la gente cuando ve, dice, ah, hay mucho echo. Es el reverb. El echo está en la cueva. Pero bueno, claro. Sí. Depende de la traducción. Sí, yo le digo, sí, el echo. Pero se tiene que haya un problema. Entonces, ¿qué pasa? Que al momento, digamos, la escena no me quedó bien y esa escena se grabó con boom. Cuando haces el doblaje de X escena, ¿la haces igual? Ahí serían los while, ponela. Ahí el while, yo lo utilizo que, depende de cómo sea, pero por ejemplo, nosotros grabamos y hay una frase que quedó mal. En este mismo sitio te voy a grabar esa frase dos, tres veces. Ah. No nos movamos, hagamos la camisa. Ok, ok, ok. Eso es como un while. El doblaje ya vendría a ser contraimagen. Ya, ahí voy con el doblaje. ¿Lo grabas igual con el boom en perspectiva? Sí, sí, sí. No lo hacen con esto de aquí. Es que es diferente. Es que depende también del micrófono. Yo, por ejemplo, en comerciales, tengo el MKH50, que las frecuencias son espectaculares. Entonces, si yo te grabo con S las locuciones, está bien. O sea, funciona igual que cualquier condensador, ¿viste? Ok. Que este tipo de micrófono. Ok. Este tipo de micrófono. Sí, claro, el tipo de condensador. Entonces, ahí yo termino utilizando el boom como para micrófono de doblaje o locución o lo que sea. Yo hice una vez un doblaje para un comercial que grabamos porque la actriz no nos ayuda mucho. Aparte por el sonido que había en el lugar, porque éramos un hospital que era prestado y como que, a ver, yo no puedo dejar hacer mi trabajo para que tú estés grabando. Te decían, ¿no? Entonces, te lo prestes. Entonces, yo tenía que aprovechar eso. Y se hizo el doblaje con una chica que hacía locuciones. Perfecto. Pero nosotros hicimos el doblaje, el comercial, las líneas, todo. Lo grabamos con este micrófono y también le puse un boom en perspectiva para tener como que el sonido parecido a lo que había. Porque, claro, es diferente que yo venga y te hable aquí a que te hable con perspectiva. De hecho, por eso la gran mayoría de los podcasts, lo ideal sería que tú grabes así porque está pensado para ser escuchado. Sí. Bueno, pero también, no sé, ahí, si yo hablo así, yo me imagino que no, no sé. No te recuerdo. Me lo imagino. Pero ahí quizás sí tu boom me estaría salvando esa cuestión. Exacto. Ahora no va a sonar igualito. A no ser que tengas un boom cariñoso. Claro, totalmente, totalmente. Cris, y cuando te toca en algún momento ocultar un micrófono o plantar el micrófono, una cosa es plantar, otra cosa es ocultar el micrófono. Son dos cosas diferentes, ¿no? Yo te pongo a ocultar, pero se entiende igual. Ya, o sea, un planting es cuando tú colocas el lugar y lo ocultas ahí detrás de un vaso o algo. Sí. ¿Cómo te llevas con los de vestuario ahí? Porque van con eso. Otros amigos. Otros amigos. Te van, oye, yo creo que vas a ser fundado aquí ya. Sí, ellos saben que los quiero mucho. Y ellos me aman a mí. Sí. Que venga el chico de sonido que le ponga el micrófono que me arrugue toda la ropa. Y uno ya va con miedo. Y van con esas cadenotas. ¿Cómo le haces ahí? ¿Cómo lo ocultas? Hay que, por ejemplo, que eso que repito, lo de todos tenemos que saber un poco del otro. Correcto. No sé si te ha pasado que vos vas con el micrófono, le pones el micro, hasta ahí te deja. Porque después tiene que bajar el micrófono y poner la base. Correcto. No le pongas la base. Me han dicho 20 veces. ¿Y cómo transmito el audio? Tengo que poner la base en algún lugar. No es que me vas a rayar el cinturón o que me vas a dañar el pantalón. Me vas a arrugar la ropa. Ok. Bueno, ok. Entonces, en otros países la ropa está hecha para que se use para esa grabación. Y si hay que agujeriarla o hay que cortarla y pegarla. Se hace acá por ahí por presupuesto o porque... Es entendible. Claro. Es como que tratamos de no dañar la ropa. Pero a su vez hay cosas inevitables como poner la base en el micrófono que tengo que ponerla. Claro. Entonces, bueno, ahí entra la confianza que tengas con el de vestuario. La mayoría de ellos somos panas. Saben cómo es la cuestión. Incluso en set, varias veces cuando ya me veo complicado, lo llamo al de vestuario. Le digo que me dé una mano. O ya mis amigos ya saben, viste, de que, no sé, sobre todo cuando me toca en mi casa una chica. Y por ahí, viste, hay gente que no quiere que por ahí sonido toque, que es entendible. Entonces, mejor que entre una chica. Y entonces yo estoy ahí nomás diciendo, tirando observaciones. O sea, por ese lado me salva. Pero también me ha pasado otras veces de que, no, viste. O que termina la grabación. Sobre que te corto. Sí, sí. Termina la grabación y dice, ay, se está calentín. Ay, me rompieron dos cables así. Claro. Y ha pasado en otra ciudad que hay una... Que si mi pana lo está viendo esto, que le han cortado el cable. Le han cortado el cable. No sé si fue tu caso también. A mí me cortaron dos cables. Porque vieron, como era blanco, dijeron, ay, esto se... No, a mí lo que me hicieron... Nunca cable blanco. En una cinta de... ¿Cómo digo para no decirles que si digo qué es? Digo el cliente. En una cinta, una banda, como una banda presidencial más o menos. Que se ponen en un concurso de... Sí, bueno, de... Cancelado. Bueno, unas mis. Ya. Pero puede ser mis de lo que sea. Mis pies. Sí, sí. En un comercial de mis pies. Entonces, ¿qué pasa? Que yo les coloco detrás de la cinta, le pego un sticky con la pelucita del... Como un dead cat chiquitín, ¿no? Lo pego ahí para... De esa manera porque yo evito tener mucho contacto porque en el lavalier a las chicas es un poco complicado. Y aparte cuando van con vestidos en una sola pieza, terminas poniéndole el transmisor como grillete en el pie. O sea, no hay cómo ponerlo atrás. Entonces, se los colocaban en la banda y bajaba el cablecito ahí y le colocaba el transmisor. ¿El transmisor donde lo agarrabas? No, como estaban sentadas, se los colocaban ahí sentaditas. Para no... Es que no hay onda agarrarlo. Claro, sí. Ya. Entonces, terminamos de grabar la entrevista. Se levantan. Ah, ya, muchas gracias. Se levantan y rasban. Y el transmisor así, clac, clac, clac. Yo por eso le tuve que colocar estos como de goma. Ajá. Porque me los hacen caer estas cosas. Bueno, y el transmisor así, pla, 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 pla. Y terminaron rompiéndome el clip, el clipsito de atrás. Ajá. Y este... Claro, por ejemplo, ahora... Ahora es un de metal. Claro, estos no tienen soporte a rosca. No. Que ese es otro plus que tienen los otros micros. Horribles. Que por ahí ya se te queda enganchado. Ponele. En un podcast nos pasó eso. Un podcast que era... No sé qué es peor igual. Porque igual ya hay... Viste, no sé si te cuesta lo mismo la base que el micrófono. Sí. Lo que pasa es que esta cosa, uno le colocas el... El avalero porque no quieres que se vea esto de aquí. O sea, ese es feo. O sea, a mí no me gusta mucho. O sea, a mí me parece que es muy grande, pero salva loco. Sí. Pero todo fue que como tienes la rosquita, pues se te termina desconectando. Bueno. En fin. Eso pasó y se nos cayó el transmisor. Cris. Ahora. Cuando te dicen algo que está muy regado por creadores de contenidos. O youtubers. Te voy a enseñar cómo vas a recuperar tu audio utilizando Adobe Podcast. ¿Se puede hacer esto? No sé si se puede, pero igual lo sacas. Hay momentos en los que sí, hay momentos en los que no. Yo creo que cada vez ya es más reconocible. Sí. Esto lo solucionaron con Adobe Podcast. Pero... Pero es... Es depende cómo y para qué lo quieras utilizar. Ya. Yo te voy a dar mi punto de vista. Eso es una alcahuetería. O sea, te está haciendo vago. Te haces... A ver, no sé si decir vago, pero te estás mal acostumbrando a no trabajar correctamente. Sí. También. O sea, no hay necesidad de recurrir a Adobe Podcast si es que grabaste bien, si es que controlaste esto. A ver, no todos son sonidistas. O le hacen sonidirectos, pero bueno, aunque estés en un lugar tranquilo, dale, coloca bien un micrófono. A veces graban con el teléfono, o sea, no le colocas ningún micrófono, sino con el micrófono interno del dispositivo. Es que yo veo eso también en redes, que hay gente que ni siquiera quiere comprar micros que ya son cada vez más chiquitos, ¿viste? Y no los quiere comprar. Es una moneda esta cosa. Y sí es necesario, porque el Adobe Podcast también te saca lo bueno que puede ser el ambiente, ¿viste? O las respiraciones. Si vas en el texto, la persona hace, jajaja, el Adobe Podcast te saca todo eso, ¿viste? Ya. Solo queda la voz y queda la voz robótica. Ya. Entonces, estas inteligencias artificiales, yo creo que son de ayuda para resolver algún bache, como decimos, o algo que se me pasó. Pero no es para que tú grabes con el micrófono interno y tu cámara está, ¿hace cuántos metros? Y tal, el Adobe Podcast y ya. Y si hay más personas. No, aparte, no sé, si vos grabás a mucha distancia, la captación por ahí del celular o de la cámara no es buena. Y el Adobe Podcast, ni el Adobe Podcast lo puede traducir. Y vos terminás aprendiendo, hablando en chino. Sí. Sí, te lo traducen en inglés. Ahora, yo vi hace poco una, o sea, en la parte de los VST, de los efectos de sonido, hay una marca que se llama Waves. Ok. Bueno, Waves ya lanzó su mastering fácil, así como el Adobe Podcast. Entonces, cuando te dicen, ¿me podrás masterizar este audio? Bueno, ahora agarrás el archivo, lo metés ahí y ya está masterizado. Mierda. Entonces, se acabó. El trabajo de la postproducción se acabó. Ahora, pasa lo mismo, ¿viste? El tipo te da cuatro opciones de tipo de seteo para masterizar este audio. Pero el trabajo es igual que el Adobe Podcast. Tiene momentos que sí te salvas, si estás de apuro o qué sé yo, tenés por ahí unas cuestiones de redes. Ya. Sentís que todo está bajo o hay momentos que están altos, que se yo, metés ahí y todo te va a quedar alineado, perfecto, con lo que vos grabaste. Ok. Ya, ya. Pero te hace vago. Es que ese es el problema. Y lo bueno, a diferencia de Adobe Podcast, es que si vos tenés un, que bueno, no sé quién gana ahí, pero vos tenés un track de cinco minutos, el trabajo es de un minuto. El resto vas a tener que pagar. Vos tenés un archivo de un minuto, el tipo te trabaja a la mitad, ¿viste? Ok, ok. Entonces, ahí. Hay opciones, por ejemplo, para los que trabajamos con DaVinci Resolve. DaVinci Resolve es un software que tiene ahorita de todo. O sea, tienes lo que es edición, tienes color, que originalmente es un programa de color. También tienes para trabajar el audio. Y hay una opción que es el Insulator, creo que se llama el Voice Insulator, que es una cosa que Adobe Podcast, pero cuesta. Ah, pero trabaja bien, claro. Yo lo uso. Ok. Yo lo uso bastante. Porque he grabado bien mis audios, pero para eliminar un ruido o algo, lo utilizo bastante. Pero solamente está en la versión de pago de DaVinci Resolve. DaVinci Resolve, tú puedes trabajar gratuitamente, pero si quieres las demás opciones, te das la versión de pago. Y ahí ustedes pueden poner eso ahí y eliminas el ruido, yo lo digo, de manera mágica. Y no se escucha robótico. No se escucha robótico. No, lo hace muy bien. Lo hace muy bien. Para mí es el mejor. Estas mierditas que tú vienes y que tiene reductor de ruido, te lo venden. No, para reductor de ruido, presionas y, pana, es como que estás hablando debajo del agua en una piscina. Todo. Creo que se llama húmedo. Sí, sí, es como un efecto húmedo. Qué horrible. No, preferible grabar y después en edición. En edición, sí. Para mí es el mejor de DaVinci Resolve. Chris, y la persona que quiere iniciarse en el sonido directo, ¿qué le recomendarías en equipo o estudiar o seguir los consejos de ayer y tomar un taller? Bueno, hay muchos consejos. Yo sigo, viste, tu red. Hay muchos consejos que, sí, que, o sea, está al alcance de la mano. Bueno, si uno quiere aprender, vas a aprender donde querés. Claro, claro. Ahora YouTube, están las redes, viste, estás vos. Hay muchas opciones como para aprender y de ahí lanzarse. A la hora de comprar equipo depende del billete, viste. Todos arrancamos con lo mínimo. Claro. Quizás sin algún micrófono, viste. Empezás con el micrófono del celular, viste, no sé. Claro. Y ahí empezás a aprender a arreglar y ahí te das cuenta mejor si tengo unos micrófonos chiquitos. No, mejor si pongo el boom, mejor si me compro esto para locución. Y ahí. Todo depende del billete. Él depende. Cuando me preguntan qué cámara me compro o qué micrófono me recomienda, depende. O sea, qué vas a hacer, a qué te vas a dedicar, porque vas a gastar plata en un aparato o un dispositivo que no le vas a sacar el 100%. Claro. Pongo el ejemplo. Es como que tú vienes y te... Siempre pongo este ejemplo. Pero tienes la plata para comprar tu gimnasio gigante con todas las pesas en la máquina y solamente usas la trotadora. Entonces, ¿para qué te gastas en lo demás si no lo vas a terminar utilizando? Hubieras comprado simplemente la trotadora. Esta es la trotadora. Claro, ¿no? O después, de pronto lo usas una semana y ya está. Claro. Exactamente. Entonces, depende. Bueno, sí. Prepararse, educarse, buscar referencias, talleres. Importantísimo para que ustedes puedan tener en cuenta el registro de un buen sonido. Es importante y le he dicho siempre a la gente, el sonido te dice en producción audiovisual el 50-50, para mí, no jodas, para mí el 70% es el audio. Ojalá. Ojalá pensaran como vos. Ah. Ojalá, sí, porque no. No sabes, el 70... No, no vamos a decir más. El 70% y el 50% por adelantado los pagos. ¡Ah! ¡No! Ahí debería ser un 50-50. Ahí sería. Yo creo que sí. Cris, mi hermano, qué gustazo te he tenido el día de hoy. Bienvenido a este desahogo. Gracias por la invitación. Así que, ¿cómo te puedes buscar en tus redes? Para que te puedan seguir. Arroba Cris y un bajo size. Ahí les va a poner ahí. No sé dónde va a aparecer. Sí, en edición ahí vemos cómo lo hacemos. Hermano, muchísimas gracias y nos vemos una próxima. Dale, loco. Nos vemos. Chao, chao. Gracias. Chao.